¡Libertad tuyo! Canta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Cántalo conmigo Dios está aquí Tan cierto, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón Quiero más de ti Toma mi necesidad Dame tu perfecta paz Quiero más de ti Dame, dame, dame más de ti Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy solo Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Cada día Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cartas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas 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 Tú me das Y todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos No Gracias Señor, gracias Jesús Gracias por este regalo Tan maravilloso ¡Gracias por ver!